Con los maestros siempre digo, a mí me encanta, me encanta tomar clases, es de las cosas más importantes y hasta más que competir y más que hacer show o hacer una coreografía, para mí lo más importante es tomar clases, ¿sí? Entonces es algo que, en lo que estoy enfocándome ahorita, así estoy trabajando y lo que sea, pero en los momentos que tengo, poder ir a tomar una clase con mi maestro Adolfo o con Yamule, que estoy ahí nomás, o ahorita ayer tuve la dicha de tomar clases con el maestro Fernando aquí en Milán y en los congresos siempre que tenemos que dar un taller o lo que sea, sea con Jenny o con Adolfo, tal vez ahorita antes, llegar un poco antes y tomar clases con alguien, pero así tú lo ves, tú. A Tito y Tamara cuántas veces no las he visto yo tomando talleres de otros bailarines, o sea, y eso es algo que, bueno, Tamara, ella dice que es como mi tía la que me regaña por mensaje, siempre me está diciendo, mira, anda, toma clases de jazz, toma clases de tap, toma clases de esto, siempre sigue instruyéndote y es algo que ellos mismos hacen, entonces no veo por qué nadie más no deba hacer lo mismo, es muy importante.